Hola amigo amante de los tejidos a crochet, te encantaría ganar dinero con esta hermosa manualidad. Estás en el lugar correcto porque te mostraremos las mejores ideas para que puedas llamar la atención de los clientes. Acá tenemos esta chaqueta súper larga, tejidas pero con trapillo. Este trapillo es bastante grueso y miren lo original que queda y como tiene esa forma degradada y tan hermosa como queda. Me encantaría que ustedes también aprovecharan este diseño para enamorar a tus clientes ya que es una creatividad muy original. Y sé que podrás aumentar tus ingresos. El siguiente es una chaqueta pero en esta ocasión sí es tejida a crochet. Miren los colores que utilizamos, es suficientemente larga y también la realizamos una capucha. Así que plasma toda tu creatividad con este hermoso trabajo de tejido a crochet para hacer un diseño tan espectacular. Nuevamente regresamos a las blusas de dama, un diseño que llama mucho la atención, que es uno de los más buscados en el mercado, ya que los trabajos de los tejidos a crochet, aunque ganan muy bien, pueden obtener resultados muy originales. Acá tenemos un vestido tejido a crochet. Lo hemos visto de otro tipo de material, pero si nosotros las hemos tejido a crochet, sabemos que vamos a enamorar a nuestros clientes con un trabajo tan espectacular. Volviendo a las chaquetas, en esta ocasión tenemos un material bastante peculiar para tener un resultado tan bonito. Vemos como también tiene su capucha y su bolsillo, lo cual lo hace mucho más práctico. Este tipo de bruso es un cuello alto y miren estas puntadas tan original y tan gruesa. Para ello debemos utilizar el material adecuado para tener un resultado tan espectacular como lo vemos en la imagen. Este tipo de hilo es bastante peludito, pero puedes trabajarlo muy bien para hacer este hermoso suéter de color blanco. Me encantó porque hicimos puntadas originales que llaman tanto la atención de los clientes. Y vas a ser toda una profesional, ya que tendrás atuendos muy, muy originales y modernos. Recuerden la primera chaqueta de trapillo. Nosotros podemos hacer también colores llamativos. Miren este maravilloso color. Es bastante largo y manga larga. Puedes agregarle capucha para que se vea mucho más llamativo. En esta ocasión tenemos este vestido tejido bastante ajustado. Miren cómo lo colocamos botones a lo largo de un costado. Se ve muy, muy bonito y bastante sexy, ya que es muy ajustado. Hablando de atuendos ajustados tejidos a crochet, miren esta creatividad tan linda. Me encantó la combinación de color gris, rojo y negro. Se ve hermosísimo. Además, como lo colocaron a lo largo de los brazos, también queda muy, muy original. Y este atuendo es muy parecido al anterior, pero con puntadas diferentes y colores diferentes. También es ajustado y es manga larga. Se ve súper delicado y muy elegante. Esta es una chaqueta donde tiene botones solo en la parte de arriba. Y me encantó porque es un diseño moteado de color gris. Es una chaqueta muy, muy fácil de hacer, con puntadas básicas y manga larga. Acá tenemos esta chaqueta mucho más elegante. Con alrededor del cuello y a lo largo, es una puntada diferente con un estilo de prensado. Me encantó cómo utilizamos este tipo de cierre de cuero, que se ve bastante elegante y hace que el diseño sea mucho más atractivo. Acá tenemos un vestidito de princesa súper sencillo para las damas. Miren cómo es ajustado en la parte de arriba y un poco acamparado en la parte de abajo. Manga corta y se ve súper sencillo. Volviendo a los tejidos a crochet para realizar chaqueta, aquí tenemos una chaqueta larga, ancha y de color blanco. Lo cual lo hace mucho más llamativo. Pero si quieres que este diseño quede mucho más hermoso y delicado, podemos utilizar un hilo muy fino para que los detalles se vean un trabajo muy espectacular. Así que si amas los tejidos a crochet, esta es una maravillosa idea de demostrar nuestra creatividad. Miren este hermoso suéter manga larga, donde plasmamos nuestra creatividad para hacer este diseño tan original y llame tanto la atención. Así que aprovechen porque son diseños donde nosotros podemos plasmar nuestra creatividad con puntadas diferentes. Volviendo a las chaquetas, miren esta chaqueta de este color. Muchas de las personas hoy día están imponiendo esta moda, así que tú puedes aprovechar de emprender tu propio negocio con chaquetas largas y manga larga. Recuerden el vestido ajustado de manga larga. Aquí tenemos este color verde y miren cómo se ve tan lindo con puntadas diferentes. Así que si quieres plasmar todo tu conocimiento con diferentes puntadas, puedes plasmarlo con un vestido de esta forma. Las chaquetas que tienen mangas abombadas están imponiendo la moda. Así que espero que ustedes aprovechen esta oportunidad para realizar estos hermosos tejidos en las mangas que son pompones que se ven tan espectaculares y originales. Estoy muy segura que te ayudará a ganar muchos ingresos. Recuerden que en nuestro canal encontrarás ideas muy espectaculares como esta y también tutoriales. Por eso no olvides suscribirte aquí debajo en el botón suscribir. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!